Cuando nosotros atendemos a un paciente diabético, no basta solamente con saber si es un paciente diabético controlado o no. Necesitamos una serie de elementos, pero hoy no te vengo a hablar lo que todo mundo te cuenta. Así que, si es la primera vez que vas a atender a un paciente diabético, debes invertir alrededor de 40 minutos a 1 hora para averiguar acerca del contexto de la enfermedad. No es igual un paciente que tiene 5 años con la enfermedad que uno que apenas lleva 2 años con la misma. Los valores para tomar de referencia de hemoglobina glicosilada no son iguales para pacientes que recién son diagnosticados para aquellos pacientes que tienen un diagnóstico más longevo. Por ejemplo, pacientes con diagnóstico reciente y edad temprana, 6.5 será el valor de referencia. Y pacientes de mayor edad o con mayor tiempo de tratamiento será de 7.5. Como los valores de referencia óptimos dentro de la hemoglobina glicosilada. A un paciente diabético no sería conveniente mandarle como prueba de control lo que sería el examen de glicemia. Y por último, tenemos que cuando vamos a atender a un paciente es muy importante saber cuál es la meditación que toma. No solo saber si es controlado o no, sino conocer cuáles son específicamente los fármacos. Porque dependiendo de la hora donde sea la atención, hay fármacos que tienen una mayor posibilidad a generar hipoglucemia y por lo tanto, hay que saber cómo manejarlo. Si quieres que te cuente la segunda parte sobre cómo manejarle con glicemia, dime en los comentarios. Recuerda, la odontología es más que dientes.